Si les parece bien a todos, les voy a dar la bienvenida a todos aquellos que están aquí en nuestra reunión del Foro Permanente de Aguas Binacionales. Para nosotros es un placer hoy contar con una de las instituciones que nos apoya. Además están muy interesados en los proyectos que se están produciendo en materia del agua, también los diferentes esfuerzos que podemos explorar, así como oportunidades. Hablamos del Banco de Desarrollo Norteamericano. Para las personas que están entrando ahora mismo a la sesión, por favor, elijan el idioma de preferencia en el Globo del Mundo de Interpretación. Y por favor, silencien también el audio original. Hoy vamos a hablar sobre el Banco de Desarrollo Norteamericano. Bueno, es nuestro ponente quien va a hablar sobre ellos, el socio en el desarrollo de infraestructuras hídricas sostenibles en la región fronteriza entre Estados Unidos y México. Y voy a presentar a nuestro amigo y colaborador, Fernando. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es el director asociado de Servicios Financieros, Empresas y Sectores Públicos del Banco de Desarrollo Norteamericano. Ahora voy a compartir con ustedes su biografía. Espero que les parezca bien. El señor Barrera tiene 27 años de experiencia profesional. Ha ocupado puestos de especialista en costes, ingeniería económica y contratación en el Departamento Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Pemex. Como director de proyectos en la Oficina de Asuntos Fronterizos México-Estados Unidos de la Conagua y como consultor de ingeniería en EFE Asesores, S.A.D.C.B. Durante los últimos 12 años, el señor Barrera ha trabajado en el Banco de Desarrollo de América del Norte, en San Antonio, Texas. Trabaja como director asociado de Servicios Financieros, Sectores Corporativo y Público desde 2019. Sus funciones incluyen el desarrollo, la coordinación de la diligencia, el cierre y desembolso de créditos en proyectos públicos y público-privados, tanto en México como en Estados Unidos. Ha administrado el programa de subvenciones otorgadas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, administrado por el BEDAN a través del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza para desarrollar y financiar proyectos de agua potable y saneamiento en la frontera de Estados Unidos y México. El señor Barrera es graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y un máster en la Planeación y Administración de Proyectos por la Universidad de Brantford en Reino Unido. También tiene un certificado en Administración del Tecnológico de Monterrey. Y con esto le doy la bienvenida a Fernando. Tiene la palabra para empezar su presentación. Y ayer, de hecho, hablé con el director de Watch. Y me enteré de algo. Bueno, no me enteré de algo ayer, pero me sorprendió saber que uno de los principales problemas del mundo es la calidad del agua que todavía tenemos. Cada 60 segundos, una persona muere debido a problemas con la calidad del agua. Así que espero que se acuerden de esta información. Fermanando, puedes comenzar con tu presentación. Gaby, por favor. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en este foro. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y es muy importante para nosotros poder explicar y destacar por qué el Banco de Desarrollo Norteamericano ha colaborado con el desarrollo de infraestructuras hídricas sostenibles en la región fronteriza. Y ahora me gustaría explicar quién somos para aquellos que no conocen quién somos. Siguiente diapositiva. El Banco de Desarrollo Norteamericano es una organización internacional que se creó en 1994. Era un acuerdo del NAFTA. Y sobre todo recibió un mandato para desarrollar y financiar infraestructura ambiental. De hecho, es uno de los primeros bancos medioambientales del mundo. Para participar en este financiamiento de infraestructuras, solo hay que justificar diferentes aspectos. Al principio, solo podíamos invertir en lugares a 100 kilómetros de la frontera, pero después pudimos expandirnos hasta 300 kilómetros al sur de la frontera, lo que nos permitió también expandirnos en una gran parte de México. ¿Qué es lo que nos permitió expandirnos en una gran parte de México? No llegamos a Guaymas. No llegamos tampoco a Torreón. Pero el resto de las municipalidades sí que llegamos y sí que podemos financiar las infraestructuras ambientales allí. En Tamauripos. En Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua. Y hay zonas muy importantes en Chihuahua en las que participamos. Estamos gobernando tanto por los gobiernos de Estados Unidos y por el gobierno de México. Y ahora voy a explicarles cómo estamos constituidos. Nosotros surgimos con la cooperación de Comisión, con la Comisión de Cooperación entre Bordes. Ahora tenemos oficinas en San Antonio, en Texas y en la ciudad de Juárez, en Chihuahua. Siguiente. Siguiente. Como les he comentado. El Consejo de Administración Binacional tiene 10 miembros con el mismo número de representantes en cada país. Tenemos en los miembros de Estados Unidos, Secretario de Hacienda, Secretario de Estado. Tenemos luego, por ejemplo, en México, que básicamente se encarga de controlar todas las municipalidades de México. También tenemos una representación pública en México. En México. Perdón, me he equivocado. En México es Carlos de la Parra. Siguiente diapositiva. Así que aquí voy a enseñarles el mapa de lo que estamos hablando, es la jurisdicción. Esto nos permite. Participar en 41 condados. Vemos que hay más. Estas infraestructuras afectan a más de 6 millones de personas. Siguiente. Hemos tenido una tradición de los sectores y tipos de proyectos elegibles. Y sobre todo nos centramos en el agua. No obstante, también nos hemos centrado mucho en la gestión de residuos, en la calidad del aire. Y el último año también nos expandimos en diferentes sectores, en el clima. En las. Las. Las ciudades sostenibles, en almacenamiento de energía, la movilidad. Los edificios, la eficiencia energética, la fabricación de productos ecológicos, los parques industriales. Siguiente. ¿Cómo participamos? Sobre todo lo hacemos a través del desarrollo de proyectos. También prestamos. Asistencia para que los proyectos se puedan implementar, que los proyectos sean sostenibles y que tengan un impacto ambiental y sanitario a través de un proceso que garantice la transparencia. También. Es muy importante que el público participe. Esto es una parte de todos nuestros procesos. Queremos que. Que el público participe en todos los procesos que aparecen en nuestra web. También. Préstamo. Podemos prestar préstamos y servicios financieros. Y esto lo hacemos a través de nuestros recursos internos y también a través de recursos extremos, externos. De hecho, también desarrollamos un programa, un programa de recuperación de la COVID-19 que se basaba en en otorgar financiación temporal. No obstante, este programa está a punto de terminar y estamos intentando alargar su temporada. Por otra parte, tenemos unas subvenciones del programa de asistencia comunitaria. Son subvenciones financiadas por el por el NAD Bank. De hasta 500 mil dólares estadounidenses para proyectos del sector público que he mencionado antes. Y sobre todo, estos están destinados a comunidades de bajos ingresos en todos los sectores. Por otra parte, tenemos el Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza, que son subvenciones financiadas por la EPA. Y es para proyectos prioritarios de agua y aguas residuales en un radio de 100 kilómetros a ambos lados de la frontera. A lo mejor conocen algunas comunidades donde se están implementando estos proyectos. Después, en cuanto a la asistencia técnica, la realizamos a través de diferentes estudios. Y también tenemos un centro de formación donde formamos. Siguiente diapositiva. Entonces, algunas de algunas ventajas de colaborar con el NAD Bank. Lo que hacemos es acompañar a nuestros colaboradores a lo largo de todo el proyecto. y lo hacemos de diferentes formas esto lo hemos hecho en méxico por ejemplo en cuárez hace 25 años no había un tratado de agua y ahora estos son todo esto se ha financiado gracias a los préstamos y a las subvenciones provenientes del Banco Norteamericano del Desarrollo sí, desde San Diego hasta Estados Unidos contamos con proyectos en Nuevo León en la zona metropolitana así como en la ciudad capital en Matamoros Nuevo Laredo en todas esas infraestructuras hemos realizado una gran inversión y también podemos marcar una gran diferencia en esas zonas también proporcionamos unos un apoyo en las políticas públicas se trata de planificar a nivel municipal y así poder promover oportunidades a las comunidades siguiente diapositiva por favor es un esquema bastante breve el que ven aquí son los proyectos y las actividades financieras de 2021 realizamos 12 nuevos proyectos y esto ayudó y benefició a más de 355.000 personas siguiente diapositivas siguiente diapositiva aquí pueden observar la actividad en la asistencia técnica hemos participado en seis estudios y hemos y otras actividades en proceso con un total de 650.000 dólares de subvención así como en cinco seminarios en línea después tenemos el pedap financiado por la EPA hemos financiado 14 estudios por un importe total de 1.900 millones de dólares para así poder apoyar el desarrollo de 13 proyectos de agua y el objetivo principal se centra más bien en las infraestructuras también desarrollamos el programa Frontera 2025 que se trata de cinco iniciativas medioambientales y sanitarias en las que promovimos proporcionamos una subvención de 363.000 dólares también promovimos un apoyo para la recuperación del COVID así como para la eficiencia energética o las aguas residuales siguiente diapositiva esta es nuestra actividad general en la frontera se data del 31 de diciembre de 2021 se realizó una inversión total de 10 10.200 millones de dólares estadounidenses siguiente diapositiva este es nuestro porfolio en cuanto a los proyectos tenemos 288 proyectos estamos hablando de alrededor de alrededor de 288 proyectos en la frontera y esto no es uno de los proyectos con una mayor inversión siguiente diapositiva aquí tenemos estas dos gráficas y una es sobre la energía renovable como pueden ver pero estamos también cambiando un poco nuestra perspectiva y estamos intentando centrarnos en la energía por ejemplo en la frontera en México siempre por supuesto nos hemos centrado en la frontera pero no es tan fácil encontrar unas grandes inversiones que cumplan ciertos requisitos y así poder marcar una gran diferencia en nuestro trabajo podemos observar que se contrataron 3.400 millones de dólares para apoyar estos 288 proyectos que representan en total una inversión de 10.200 millones de dólares tenemos un programa de préstamos y competimos con grandes empresas y por ejemplo para los préstamos pendientes hemos invertido 977 mil millones de dólares siguiente diapositiva esta es otra forma de ver este asunto este es el trabajo que hemos realizado hasta el 31 de diciembre de 2021 y hemos invertido más de un mil de más de mil millones de dólares en estos proyectos hemos financiado 288 proyectos por ejemplo tenemos otros 171 proyectos en funcionamiento 144 sobre el agua 24 sobre la conservación del agua y 3 sobre el drenaje fluvial esto 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 ha representado alrededor de 598 5 millones en México de dólares y en Estados Unidos representaría 478 3 millones de dólares siguiente diapositiva de nuevo estos son los grandes resultados que hemos obtenido en 2021 en cuanto a beneficios a nivel medioambiental y social hemos ayudado a 12 millones 800 mil personas en 118 comunidades por ejemplo hemos proporcionado nuevas conexiones de aguas residuales que serían en total 402 mil 796 proyectos también hemos realizado diferentes conexiones como por ejemplo 524 pies cúbicos por segundo hemos salvado agua a ese nivel también hemos ahorrado 259 millones de galones al día y como decíamos hemos conseguido 524 pies cúbicos por segundo salvados a agua para los agricultores y los sistemas de agua municipales que ha ayudado a proveer este recurso a 4 millones de personas también hemos proporcionado por ejemplo 1.876 millas de tuberías instaladas 310 millas de líneas de agua o por ejemplo 1.333 millas de canales mejorados o por ejemplo 125 millones de galones de capacidad de embalse para aguas fluviales así que aquí pueden ver un poco nuestro trabajo lo que hemos realizado esta es mi presentación estoy abierto a cualquier pregunta muchísimas gracias Fernando si alguien quiere realizar alguna pregunta yo si tengo una parece que el trabajo que han realizado ustedes ha sido muy significativo en cuanto al impacto en la calidad del agua gracias a los miembros con los que cuentan por ejemplo las comunidades que han vivido sin impacto o por ejemplo las aguas residuales que se están tratando hoy en día que antes por ejemplo se destinaban al río simplemente sin embargo vemos como los niveles siguen aumentando mientras bajamos descendemos hacia el golfo mi mi pregunta es cómo entendemos o cuáles son las causas de este fenómeno el problema es mucho más grande de lo que nos imaginamos nadmank u otras instituciones conocen cuál es realmente la magnitud del problema o es que ya no contamos con el agua suficiente en los ríos no se está tratando el agua esas son las grandes cuestiones que me gustaría plantear aquí a usted ante esta audiencia porque parece que son grandes resultados pero tenemos que ver tan solo el río vemos que están aumentando los problemas depende sobre todo de las zonas por supuesto pero aún así vemos cómo sigue aumentando el daño en medio ambiental entonces el problema es mucho mayor de lo que nos imaginamos no tenemos una superficie fluvial suficiente los estándares de calidad de agua también están mejorando no sé estas son las preguntas que me planteo no sé qué opina usted la respuesta es bastante simple creo que es una combinación de diversos factores estos resultados han conseguido nada más empezar a funcionar en estos proyectos hemos proporcionado estos fondos para mejorar este fenómeno las infraestructuras no son un agente negativo hemos visto en diversas regiones durante 40 años que estas infraestructuras estaban colapsando y los niveles de inversión que estamos ofreciendo para reemplazar y abordar esa gran demanda no no ha sido el mismo ritmo al mismo ritmo que antes me acuerdo me acuerdo de un año donde se hizo una inversión de una gran cantidad de dinero el año pasado recibimos 30 millones esto es un tercio y esto ha seguido aumentando porque a veces hablábamos de 5 millones y esto podemos verlo especialmente en México el nivel de las subvenciones que se otorgan en Conagua a través de los diferentes programas vemos que los fondos no se adecúan a las inversiones por lo tanto a veces no se cuentan con las subvenciones para desarrollar estas infraestructuras por otra parte las posibilidades de las comunidades son limitadas no por las comunidades en ellas mismas voy a hablar sobre México las municipalidades podrían tener la capacidad de cubrir más infraestructuras pero no pueden ir más allá lo cierto es que hay tres formas de financiar las infraestructuras a través de subvenciones de créditos o de nuestra propia inversión podemos ver que en muchas ocasiones no se produce ningún avance durante años y esto se produce por diferentes razones a veces las personas pagan por un galón o por su móvil pero no están dispuestos a pagar porque la calidad del agua mejore por lo tanto yo creo que este es uno de los principales problemas creo que se necesitan aplicar más inversiones en las comunidades y yo creo que todos los esfuerzos que podamos aplicar van a ser muy útiles no conseguiremos buscar una solución pero creo que tenemos que trabajar en los tres aspectos que he mencionado en las subvenciones en unos costos adecuados para pagar por los servicios porque estos son servicios y sobre todo también en las deudas que también tenemos que tener en cuenta muchas gracias fernando tenemos diferentes preguntas voy a empezar es posible con jose luis castro se puede saber qué quieres decir con si se han beneficiado a qué te refieres jose luis quieres explicarte yes could you hear me si puedes escucharme si perfecto by which communities were benefit which communities you know were any kind of programs in 2021 no sé si estás escuchando a jose luis porque había dos personas hablando toda esta información lo cierto es que el banco de desarrollo norteamericano tiene unas comunicaciones abiertas por lo tanto toda esta información aparece en nuestra web si vais a la sección de proyectos en nuestra web podrán encontrar todos los proyectos en los que hemos participado y ahí aparecerán las diferentes características de los proyectos la información es abierta y está disponible para todos muchas gracias muchas gracias gracias jose luis de supin muchas gracias por esta en esta presentación tan interesante puede decirnos cómo se desarrollaron y seleccionaron los proyectos para su financiación parece que los proyectos se sitúan a ambos lados de la frontera tienen algún proyecto binacional hay dos dinámicas diferentes voy a voy a hablar sobre una de ellas sobre la que más nos ocupamos estos fondos conocemos por ejemplo el caso de Tijuana o en el río que hemos mencionado anteriormente el problema y por eso cuando hablamos sobre las aguas residuales sobre el hecho de compartir el agua estos de hecho hay ciertos criterios que priorizan estas inversiones y estos criterios son si hay impactos si están generando contaminación en los ríos yo creo que estos son los dos principales criterios sobre los que nos basamos para que nuestros fondos sean elegibles para determinados proyectos y por eso los fondos de asistencia técnica también están disponibles pero si esta es la forma en la que priorizamos los diferentes proyectos dependiendo de su impacto con el medio ambiente y la contaminación pero bueno en México por ejemplo los proyectos quizás no son binacionales pero si se encuentran cerca del borde tendrán un enfoque binacional y a largo plazo yo creo que no es tan importante estas prioridades porque al final también somos un también estamos en el mercado por lo tanto tenemos que dar respuesta al mercado y a la demanda que existe muchas gracias muchas gracias Fernando otra pregunta de Gilbert cree que el sector privado está poniendo su parte justa para las comunidades fronterizas en términos de inversión en infraestructuras en cuanto a la energía y el agua tiene que haber un marco legal para poder participar en las finanzas y esto no es un secreto si se si ven como los las inversiones privadas han aumentado en los últimos tres años verán que esto ocurre en la mayor parte de inversiones de infraestructuras las inversiones privadas se van a centrar sobre todo en los beneficios la autoridad no va a actuar por ella misma la autoridad tiene que ser el promotor para que así el inversor privado quiera invertir en un determinado proyecto hay diferentes instrumentos en México por ejemplo la participación pública que pueden ser muy beneficiosas no obstante hay diferentes fondos que están disponibles por ejemplo Fonaling y también esto se encarga de la parte operacional lo cual es un aspecto muy importante porque muchas veces lo pasamos por alto es decir me estoy refiriendo a que la infraestructura tenga una buena operativa y que funcione correctamente pero el sector privado no va a participar directamente siempre van a buscar un interés más allá es decir siempre buscan las condiciones adecuadas para ellos para invertir en la infraestructura por lo tanto crees que crees que no hay suficientes proyectos o incentivos en los dos lados de la frontera para atraer esta financiación privada no creo que sea esto sino que creo que las entidades públicas tendrían que mostrar estas oportunidades y como estaba mencionando antes en el caso de México lo que ha afectado estas inversiones es la deuda que algunas entidades pueden hacer frente a la hora de invertir por ejemplo Tijuana voy a hablar sobre Tijuana a lo mejor tiene una capacidad de deuda de este año de 30 millones de dólares por lo tanto este año podrían tener una deuda de 30 millones y necesitarían realizar una inversión que a lo mejor sería superior sí y por eso estos números siguen aumentando efectivamente esto es lo que estoy intentando explicarles con agua por ejemplo con agua y México siempre ha honrado los diferentes fondos para realizar infraestructuras que produzcan más impactos se necesitan inversiones mucho mayores por ejemplo si tenemos 30 millones disponibles en subvenciones necesitaríamos 60 millones disponibles en México para que esté al mismo nivel y aquí vemos el desafío sí es muy complicado otra pregunta de Edith Santiago podría explicar en qué consisten las posibilidades de que el NatBank financie un proyecto de demostración de soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales con un caudal de 10 litros por segundo lo siento no entiendo la pregunta creo que la pregunta corrígeme si no si no lo interpreto bien hay un ejemplo de de proyecto de NatBank que haya financiado un proyecto que solucione que encuentres que se basa en la naturaleza sí estoy pensando en las plantas de tratamiento de aguas residuales en Colorado es una de las muy pocas infraestructuras en las que las aguas que entran están realmente filtradas otro ejemplo no significa que no se pueda financiar el proyecto nosotros hemos financiado proyectos a lo largo de la frontera pero de nuevo nuestro objetivo es centrarnos en los grandes retos en los grandes problemas como por ejemplo en larego en hogares intentamos centrarnos en esos grandes problemas para resolverlos otra pregunta de Jerry del paso dice hace más de 20 años hubo un plan visionario para un laboratorio de sostenibilidad vicinacional aquí ¿tenía el NatBank alguna relación con eso? no lo recuerdo muy bien creo que no Jerry ¿quieres añadir algún detalle sobre esto? no no tengo ningún otro ni más información había un plan muy detallado para aumentar la frontera estadounidense y mexicana hablaban sobre el desarrollo el impacto que tendría en el desarrollo económico y en la sostenibilidad de los cursos de agua pero no sabía si NatBank tenía alguna relación con este proyecto como decía como decía al principio de mi presentación me centré en los proyectos que hemos mejorado recientemente pero ahora contamos con la posibilidad de financiar ese tipo de proyectos o iniciativas son iniciativas genuinas y es algo en el que nos podríamos centrar se llamaba el plan visionario para un laboratorio de sostenibilidad binacional me preguntaba si habría alguna investigación y algún desarrollo sobre ello pero parece ser que no muchísimas gracias tenemos otra pregunta para aumentar la financiación de proyectos que no están directamente relacionados con el acceso al agua o el tratamiento del agua que son los temas más importantes para NatBank podría ser posible centrarse nos más en la conservación del agua o incluso en integrarla en una solución para mantener la eficiencia de la irrigación o de las aguas subterráneas podría crearse una estrategia o algún proyecto que tenga un impacto más a largo plazo por ejemplo añadiendo elementos que puedan complementar esos proyectos que están financiando ustedes entendemos las dificultades de los marcos institucionales y de cómo el mercado funciona pero ¿hay alguna intención para aumentar este enfoque? sé que estamos hablando siempre del cambio climático y hemos creado una gran insistencia sobre por ejemplo los niveles de los ríos que están alcanzando niveles que nunca se habían alcanzado antes por tanto sería posible financiar proyectos que busquen este enfoque que vaya más allá del objetivo principal por ejemplo se me ocurre un ejemplo es un negocio bastante inteligente y también proporcionaría enormes beneficios para las comunidades por ejemplo se reducirían los costes de gastos porque no necesitarías un gran volumen cuando hablamos entonces de este tipo de soluciones inteligentes y sostenibles como la que usted menciona no significa que nosotros no podamos alcanzar este objetivo si de hecho mañana voy a describir que nuestro banco va a participar en una infraestructura en Texas y hablaré sobre un caso en una comunidad muy pequeña de alrededor de unos 3.000 personas y este proyecto es gigantesco estamos intentando recuperar volúmenes que se habían debilitado o que no se habían recuperado queremos generar ingresos ingresos e incluso cambiar la cultura porque cuando uno se suele pagar por algo no se le suele prestar la atención necesaria entonces este tipo de proyectos son muy factibles y pueden ser financiados necesitamos que haya una fuente de pago para que así las infraestructuras puedan financiarse por lo tanto necesitamos pensar en lo que necesitamos invertir o financiar mejor dicho en mi opinión necesitamos tenemos que reinventar el sistema y e ir a los cimientos si me gusta esa idea yo siempre digo que a pesar de la ciencia todos sabemos lo que tenemos que hacer verdad se trata del sentido común liderazgo deseo y por supuesto dinero hay alguna otra pregunta que quiera plantear el público no tengo ninguna otra pregunta aquí en el chat ah vale veo aquí otra pregunta Nat también apoya la agricultura y unos estudios binacionales quiere decir estudios sí es decir han encontrado alguna investigación no financiamos investigaciones relacionadas con la agricultura pero como decía hemos participado en otros proyectos de conservación anteriormente hace poco hemos apoyado a algunos proyectos que se expandieron por ejemplo en sobre el sistema alimentario para que fuese más sostenible y optar por un alimento más sostenible se desarrolló un programa verde no para financiarlos directamente sino para para que pequeños agricultores puedan recibir las condiciones apropiadas y la financiación adecuada para las parcelas por ejemplo o para los cultivos por tanto en el futuro podremos tal vez comprometernos más con una agricultura sostenible y con la investigación sobre ese tipo de agricultura este tipo de agricultura sigue estando bastante limitada queremos crear un proyecto y ver que ese proyecto y esas inversiones que estamos realizando acaben en la creación de un proyecto para así poder apoyarlo no nos centramos en una investigación que ya está ahí preparada en la estantería para coger hay otra pregunta aquí debido al clima político en México es de Guillermo Moreno esta pregunta esperaría que los recursos destinados a proyectos energéticos se destinen a otros como por ejemplo el agua y también cómo debería acercarse al NatBank un interesado en desarrollar un proyecto puedes contactarnos cuando quieras yo te puedo dar mi contacto hablamos con todas aquellas personas que están interesadas e intentaremos ver si ese proyecto está bien desarrollado o en qué asunto se basa qué se propone cuáles son los aspectos legales económicos en definitiva vemos cómo es el proyecto y cómo podemos ayudar estamos totalmente abiertos a cualquier idea o posibilidad con la que podamos encontrarnos cualquier día hay gente de la frontera que se acerca y nos dice para trabajar con ellos y encontrar alguna solución así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros y contarnos en lo que está pensando y veremos lo factible que puede ser esa opción muchísimas gracias Fernando si le parece bien he publicado su email en el chat para que así cualquier persona que esté interesada pueda contactarle posteriormente y así preguntar por más información muchas veces no sabemos si la comunicación es clara o si necesitamos ir en persona para poder conseguir esa información por supuesto estamos grabando este programa y lo estamos lanzando en Youtube ahora mismo después también lo publicaremos y ofreceremos un resumen de esta conferencia de hoy en nuestra página web y en nuestras redes sociales para todas aquellas personas que no han podido asistir como último destaque de hoy me gustaría decir que tenemos que crear una gran diferencia en lo que estamos realizando no solo tenemos que pensar en las subvenciones estas subvenciones no tienen que temer una deuda porque como decía para una inversión esto significa muchísimo para una inversión necesitamos abordar esa falta de inversión y ese envejecimiento de las infraestructuras a través de todo lo que tengamos a mano pues por ejemplo préstamos subvenciones de esta forma podremos apoyar y fabricar una solución a medida para poder proveer esa inversión y proporcionar una solución a la comunidad es verdad que muchas veces tenemos miedo en endeudarnos muchísimas gracias Fernando muchísimas gracias a todos no sé si hay alguna otra pregunta me parece que no muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia que deberíamos hemos entendido lo que es sobre NatBank y sus proyectos hemos visto que también se está haciendo un gran trabajo así que a veces estamos luchando o enfrentándonos a diferentes problemas y esperamos diferentes soluciones de todas formas muchísimas gracias Fernando de nuevo por su tiempo por este apoyo a nuestro foro y a NatBank y a todo el equipo que se ha involucrado muchísimas gracias muchísimas gracias a todas aquellas personas que se han inscrito hoy y por supuesto muchísimas gracias al equipo del foro gracias muchísimas gracias por haberme invitado un saludo un saludo